Piqué habla claro sobre los políticos y mete el miedo en el cuerpo a más de uno. No se puede decir precisamente que el capitán del FC Barcelona se muerda la lengua a la hora de dar sus opiniones. Dijo que no, pero habló de Cataluña, habló del español, y de su futuro. Despliegue de medios el de este lunes en el Camp Nou con motivo de la renovación de Gerard Piqué hasta 2022. El jugador culé, eso sí, intentó mostrar su mejor cara y evitó temas polémicos. Así, Piqué se negó entrar a valorar la intención del RCD español de que el Comité Antiviolencia estudie su alusión al club blanquiazul como español de Cornellá por posible incitación a la violencia o xenofobia, pero ha reiterado que es una una obviedad que los pericos estén en esa localización. Este fin de semana la penia jugaba en el Palau y es el Juventud de Badalona. El español está en Cornellá, es una obviedad. Pero no quiero hablar del tema porque hoy no toca, en un día tan importante como es el de la renovación, aseguró Piqué en rueda de prensa en el Camp Nou con motivo del acuerdo firmado hasta 2022 con el club azulgrana. Piqué, que vivió una jornada llena de actos institucionales en torno a su renovación, si dejó claro que no se arrepiente de haberse dirigido al club rival como español de Cornellá en reiteradas ocasiones tras la eliminatoria de Copa, no me arrepiento, tampoco creo que toque hoy comentar este tema. Estoy aquí por la carrera de 10 años en Can Barça y quiero disfrutarlo. Iremos allí, jugaré, y después en zona mixta ya os daré titulares. Por otro lado, preguntado por su carrera internacional, volvió a repetir que dejará la selección española tras el Mundial de Rusia de este verano, lo más normal es que deje la selección tras el Mundial. He vivido cosas únicas, es un orgullo vestir la camiseta de la selección siempre que tengo oportunidad de hacerlo, pero por motivación, por centrarte en otras cosas, toca cerrar unas cosas y hacerlo muy bien. Irme después de este Mundial siendo un jugador importante sería dejar el pabellón muy alto. La selección me ha dado muchísimo e intento devolverlo con trabajo y sacrificio, intentando ganar títulos y a veces ha sido posible, otras no, recordó pensando en el triunfo del Mundial de 2010, su mayor logro con la roja. En cuanto a la situación política en Cataluña, en una semana clave para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, recordó su petición de antes de las elecciones del 21 de diciembre, dije antes de las elecciones que me gustaría que se respetaran los resultados, y el resultado no está siendo respetado, lamento. No se ve, no obstante, haciendo una carrera política cuando deje de ser jugador de fútbol, los políticos no se mojan nunca. Depende de lo que sea, pero los políticos se mojan poco, no creo que tenga futuro. Y si fuera presidente del Barça tampoco sería uno al uso, será atípico también. Me muevo por la motivación, lo veremos cuando me retire, comentó también sobre dirigir al FC Barcelona. Gracias. 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 Gracias.